En 1900, la sociedad española estaba sufriendo una profunda transformación. Aunque el país seguía siendo profundamente católico, la Iglesia había comenzado a recibir la presión de fuerzas que la contemplaban como un enemigo abatir. El 14 de abril de 1931, una multitud delirante invade las calles de las capitales españolas. Se acababa de proclamar la Segunda República. La actitud de la Iglesia ante el nuevo régimen es de aceptación. Enseguida empiezan a aparecer cartas pastorales del arzobispo de Toledo, que era el primado, un poco el que hacía cabeza en el episcopado, y de otros obispos. Llama la atención comprobar cómo invitan a la obediencia a las nuevas autoridades, al nuevo gobierno, a la tranquilidad, a la paz, a colaborar con las autoridades. O sea que no aparecen, yo en los documentos que he visto no me he encontrado, pues, incitación a la rebelión, a la desobediencia, todo lo contrario, ¿no? El cardenal Segura era arzobispo de Toledo y primado de España. Aunque la pastoral de Monseñor Segura pedía obediencia hacia el nuevo régimen, se había incluido un párrafo de agradecimiento al rey destronado. En consecuencia, el cardenal fue detenido y expulsado ilegalmente del país. Poco después, el gobierno republicano expulsaba también a Monseñor Mateo Mújica, obispo de Vitoria. Un mes después de la proclamación de la república, comenzó una campaña de terror callejero, popularmente conocida como la quema de conventos. Grupos violentos comenzaron a asaltar y quemar iglesias, escuelas católicas y conventos. El año de este reino, yo recuerdo cuando entró la república, yo estaba jugando con mis amigos a los cromos en la pared y pasaba por la calle tirados en Jaén, una manifestación, y ya con insultos, agresiones y gritos contra la iglesia, contra todo. O sea, el ambiente ya estaba caldeado. En pocos días, arderían centenares de edificios religiosos, entre ellos, escuelas para pobres y asilos para ancianos. En el Colegio de Maravillas de Madrid, los hermanos de la doctrina cristiana daban instrucción gratuita a 500 niños pobres. Es que hay una cosa en la persecución religiosa que no tiene respuesta posible. ¿Por qué el enemigo perseguía con más hazaña que a nadie a los sacerdotes que más se preocupaban de los pobres? ¿Por qué no podían consentir que los pobres fuesen amigos de la iglesia? Las autoridades se mostraron pasivas por orden del gobierno. ¿Hazaña? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!